Ya comenzó el viernes el programa para informar sobre cómo se va a beneficiar a nuestro pueblo y se va a iniciar la reactivación económica. ¿Cómo vamos a enfrentar los efectos del coronavirus en la vida económica y lo que tiene que ver con el bienestar social? Entonces ya se comenzó con este programa informativo sobre los créditos que se van a entregar. 3 millones de créditos, 2 millones de nuevos empleos y fortalecimiento de los programas de bienestar. Vamos a que se apoye, ya lo he dicho, se proteja a 25 millones de familias, 25 millones de familias, que es el 70%. Y hablé también ayer de cómo vamos a apoyar, proteger, ayudar al 30% restante. Clases medias, medias altas y también al sector empresarial, al comercio, a todos. Pero dándole atención preferente, especial, a la gente más necesitada, a los más pobres. Eso es lo que distingue al nuevo gobierno. Ese es nuestro distintivo. Gracias. 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 Gracias.